El proceso paritario de este año Hoy hemos cerrado el proceso paritario de este año que de repente ha sido bastante extenso dadas las circunstancias, hay que recordar que esto se inició en marzo luego sobrevino a todas las circunstancias derivadas de la pandemia los cierres, el aislamiento, el distanciamiento en noviembre volvimos a reunirnos con todas las entidades gremiales esto surgió a partir de un faldo de la justicia que ordenó reabrir las negociaciones el gobierno decidió, ese faldo era exclusivo para un gremio el gobierno decidió extenderlo a todos obviamente para que estuvieran en igualdad de condiciones después de un mes largo de discusiones estamos llegando hoy a una conclusión por suerte bastante satisfactoria como decía, las negociaciones han sido largas ha habido muchísima participación y mucho diálogo todo el tiempo impulsados también por, es una de las banderas del gobernador y que han seguido adelante el ministro de gobierno el ministro de hacienda, el resto del gabinete de mantener el diálogo en forma constante con los representantes de los gremios con los trabajadores mismos y terminamos teniendo un buen resultado porque como mencionábamos 14 de los 17 regímenes han aceptado la propuesta que es una propuesta honesta que es una propuesta austera es cierto, pero es una propuesta responsable porque considerando las circunstancias la caída de ingresos que ha tenido la provincia durante 2020 que ha sido realmente muy fuerte esta es una propuesta que favorecía a los trabajadores favorecía sobre todo a los trabajadores de la base de la pirámide salarial y era sobre todo una propuesta pagable que el gobierno considera con las proyecciones que tienen para 2021 que la puede afrontar durante todo el año hubiera sido de una gran irresponsabilidad aceptar o dar aumentos mayores a los que se terminaron aceptando es cierto que quedó el gremio de los docentes y los celadores afuera digamos desgraciadamente la verdad el gobierno la propuesta que había armado había sido pensando principalmente en ese sector desafortunadamente los representantes de los trabajadores decidieron rechazarla cuando nosotros estamos convencidos de que los trabajadores de haber podido opinar con libertad la hubieran aceptado 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 la hubieran aceptado